Música Estás de sanidad hoy Yo? No estoy de sanidad, yo lo mío es lo público, está claro Pero si no me toca enseñar, me toca ayudar. Como si no fuera lo mismo. Vamos, vamos. Vale, vale. ¡Quieto! ¡Que ha cumplido! ¡Que ha cumplido! ¡Que está mirando una bandosa! ¡Ay, mírala! ¡Que ha venido con el leopardo! ¿Me has llamado? Sí, te he llamado porque no lo encontraba. Que no podía, no podía hasta posarlo. ¡La mano! ¡La mano se me ha quedado pegado! ¡Madre mía! ¡Pero está hipotálamo también! ¿Dónde está? ¡Ya no! ¡Ahí detrás está mezclado! ¡Y eso! ¡Ya ha hecho su pose! ¡Claro! ¡Que me quede 15 segundos más! ¡Sí! ¡Hola! ¡Mira! ¡Ay, míralo! ¿Por qué caza? ¿Cómo pesas? ¡Aaah! Pero con el arroba, ¿no? ¿Arroba? ¡Ey, está de la sanidad! ¡Eso me gusta! ¡Eso está bien! ¡También tiene que haber seguridad, eh! ¡Gracias! Pero esa es una bonita. Sí. Ya, me lo he acabado es el teatro. La verdad que todo está aquí. Y la verdad que todo está aquí. Y el だio. Ay, oye. Es que llevo toda la tarde trabajando. ¡Uh! A la ciudad de la apertura. Ahora. ¿Cuándo me dios venís? Se nos volvió. ¿Cuándo querías? ¿Cuándo querías ser invitado? Estás haciendo que tengo vueltas. Hola, ¿cómo estás? Estás sin terminar, ¿eh? Voy a hacer una cosa, Ana, para ti. Oye, mira, Ana, dime qué parte del cuerpo tienes mal que yo te la... Dime. Fócala, sí, eres tú ahora. Uy, qué miedo. ¿Soy yo? Sí que te voy a hacer budo. Ay, que me da mucha miedo. Pero dime qué parte tienes mal el cuerpo, hombre, que te la arreglo. La cabeza. La cabeza, ¿qué quieres? ¿De qué color quieres que te ponga la cabeza? ¿La quieres verde? ¿La quieres rosa azul? Blanca, que hoy estamos en el día de sanidad. Te voy a poner la cabeza blanca para que te ilumines, Ana. Esto va a sentir un pequeño pinchazo, pero es bueno. ¿Qué hora? Mira, Ana. ¿Qué hora es? Eres una, eres un... Tiene un corazón. No hay luz en la cabeza, está iluminada. Te he salvado, te he salvado. ¿Quieres alguna...? ¿La nota? ¿La empieza a notar? Sí, 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 muy bien. ¿La nota de la luz que te crece así? Sí, sí, sí. ¿Te corajonea? Muy bien, esa es una fantástica. ¿Hay alguna parte más de tu cuerpo que quieras que te salve? Es toda, toda. Pasen a filmar. Te voy a poner una verde. De las pedazas te lo voy a poner el corazón. ¡Ay! ¡Para que le des mucho amor! Y ahora te voy a poner... Te voy a dar poder rosa, poder rosa. El poder rosa. Ahora te voy a poner uno por aquí debajo que no se vea. Dime de qué color lo quieres. No te muevas tanto que luego no se te ve. ¿A qué color lo quieres? ¿En delante? ¿Tienes? Eso. ¿A qué color? Azul. ¿Azul esto qué quieres traigo yo, eh? Mira, 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 qué mono corazón azul hay, ay. ¡Qué guay! ¡Qué guay eres, tía! ¿Qué dices? Que te ha gustado, que lo sé yo. ¿A no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora te lo voy a ir quitando. Primero te voy a quitar de la cabeza. Vamos, vamos, está. Primero te voy a quitar de la cabeza. Ah, has sentido un pequeño estupor que no te puede encuadrar. No te voy a quitar de la cabeza. ¡Ay! No pasa nada, aquí lo voy a quitar. Venga, venga. Yo te voy a quitar de la cabeza. Para dibujarte la cara. Me voy a sacar el móvil por si me llaman de la mesa. Mira, sí, sí. ¿Y ahí? Yo creo que me tendría que hablar de mí. ¡Ya! ¡Avisad! Yo creo que es mejor que tú. Yo creo que es mejor que tú. Yo creo que es mejor que tú.